El balance es muy positivo, en primer lugar porque los dos años previos de esta administración se hizo un trabajo importante de base que facilitó el trabajo que se ha ido haciendo desde mayo de 2016 en todas las áreas, en Radio Nacional, con la Agencia de Publicidad, con Canal 13 y una cuarta área de trabajo que es la producción audiovisual, tanto para nuestros medios como para la venta de servicios. Entonces, esa es un área de trabajo súper importante en la que se ha podido avanzar. Hay también un área de trabajo que demanda muchos recursos, mucho tiempo, que es la parte administrativa, porque todavía se venían arrastrando muchísimos problemas de años atrás con respecto a planillas, pagos, contratos, la estructuración interna, que por dicha también se ha podido ir avanzando y corrigiendo muchos problemas. De manera que el balance, en mi opinión, es bastante positivo y ya desde afuera se comienza a reconocer algunos esfuerzos que se han venido colocando, principalmente en la pantalla de Canal 13, en la programación de Radio Nacional y de forma muy satisfactoria el trabajo de la Agencia de Publicidad, que está enfocada en las instituciones del sector público. Yo comparto completamente la visión y las bases que dejó sentadas Germán con respecto al papel que deben jugar los medios de comunicación estatales. Y creo que por primera vez una administración, un gobierno, le da al SINART, a los responsables de administrar el SINART, la posibilidad de que los medios del Estado cumplan esa función. Entender que son medios estatales y no gubernamentales, que no son oficinas de relaciones públicas del gobierno de turno. Y eso durante muchos años se irrespetó una y otra vez. Y por primera vez el SINART opera con absoluta independencia la línea editorial de los espacios informativos y de opinión. Es precisamente un espacio independiente que respeta el gobierno de la República, el Consejo Ejecutivo y la Administración del SINART y por supuesto la Presidencia Ejecutiva. Entonces ese enfoque de medios estatales, de servicio público, es nuestra principal línea, la que orienta nuestro trabajo, nuestra gestión. Fortalezas, el capital humano, la experiencia acumulada, toda esa capacidad instalada que tiene la institución y que ha acumulado durante muchísimos años de servicio. Con esa base es posible hacer muchísimas cosas y es lo que se ha venido haciendo. Los proyectos nuevos, el éxito radica en que se cuenta con un equipo, un recurso humano muy valioso, con mucha experiencia, que está comprometido con un proyecto que es el SINART y que ha puesto todo de su parte para concretar esos proyectos. Entonces esa es la principal fortaleza que tiene el SINART, su capital humano, su credibilidad como medio de servicio público y a partir de ahí se pueden desarrollar nuevas iniciativas. ¿Cuáles son nuestras principales debilidades presupuestarias? Desde administraciones anteriores, el SINART viene sufriendo recortes, recortes, la ley constitutiva que le asigna, que establece un mecanismo de asignación presupuestaria, no se cumple, esa es otra línea, otro frente de trabajo importante. Esta administración ha logrado poner al día con muchas instituciones el tema del 10%, de la asignación del 10% por pauta que le corresponde. Entonces eso ha sido importante pero todavía falta. Hay instituciones y empresas del Estado, grandes, con grandes presupuestos, que han buscado mecanismos para evadir esa responsabilidad. Los canales de servicio público, los medios estatales como el SINART, como Radio Nacional, tienen la obligación legal y moral de abrir dentro de su programación espacios para la difusión cultural, educativa, científica, sin dejar de lado el entretenimiento. Siempre que responda a los objetivos y principios que orientan la función de un medio de servicio público. Y bajo esa premisa o dentro de ese marco es que hemos venido trabajando en la programación tanto de Radio Nacional como de Canal 13, así como en los contenidos que se comparten, se difunden desde la plataforma digital y redes sociales. Entonces, la nueva programación, también hay que agradecer mucho la gestión, el trabajo que logró hacer don Germán, junto con su equipo de trabajo, porque ellos limpiaron mucho la parrilla de Canal 13, que como señala usted, se abrieron muchos espacios a programas que no responden a esos objetivos del SINART y además ruinosos, sin contratos o con contratos que en nada benefician a la institución, que necesita recursos para producir contenidos de calidad. Y durante el último cuatrimestre ya logramos colocar en pantalla, salir al aire con programas nuevos, nacionales. El SINART durante muchos años ha programado enlatados, programas que vienen de afuera, que también son buenos, producto de la cooperación internacional, pero se dejó de producir. Y para mí ese ha sido un gran logro del SINART, volver a producir. Entonces tenemos Va de Frente, Puentes, Decirle a Mamá, esta franja de cine nacional, varios espacios que salieron al aire durante el último trimestre, durante el último cuatrimestre y que están dando señal de lo que queremos y hacia dónde vamos. Para mí ese es un tema prioritario y le he dedicado bastantes horas desde que llegué. Como usted sabe, el apagón está previsto para diciembre de este año. Hay un decreto ejecutivo vigente y la voluntad del gobierno es cumplir con esa fecha. Yo, es mi opinión personal, creo que el país no va a estar preparado para el apagón completo en diciembre, pero sí para arrancar. Nosotros estamos haciendo el diseño de un trabajo integral, de un proyecto integral para desplegar una red de transmisión digital terrestre en todo el país. Esto implica una inversión millonaria, pero consideramos que es estratégica. La televisión digital es un proyecto país y así debe entenderse, así debe comunicarse, porque tiene muchísimas ventajas. No solo el tema de la calidad en cuanto a imagen y audio, que es finalmente lo que recibimos como consumidores. El sistema de televisión digital ofrece muchísimas posibilidades también de comunicación y de servicios públicos que estarían a disposición de la población. La televisión digital debe concebirse como un derecho para toda la ciudadanía. Todos deben tener acceso garantizado a los servicios de televisión digital abierta. Entonces, esta primera fase le estamos poniendo bastante empeño, ya hicimos pruebas técnicas, simulaciones, hay que colocar torres, invertir en equipos, etc. Esa fase es la que queremos, nos proponemos desarrollar de aquí a diciembre, para que cuando venga la fecha del apagón, que yo creo que no debe ser un apagón, o sea, en diciembre ya todos deberíamos estar transmitiendo en digital, en una fase 1, sin apagar el servicio analógico. Y gradualmente, cuando tengamos ya la cobertura de todo el país, pues hacer el apagón. Para nosotros está claro que los canales de televisión abierta, principalmente los de servicio público, que tienen objetivos, valores muy claros, deben dedicar esfuerzos, los que sean necesarios, para producir contenidos de mucha calidad, que respondan a las necesidades de consumo, como te señalaba, por ejemplo, que responden a la proximidad, que no te lo da el cable, que no te lo da la televisión satelital, ni estas nuevas plataformas de internet, las OTT, como Netflix. Ahí no vas a encontrar las noticias del día a día, no vas a encontrar espacios de opinión de calidad sobre tu realidad inmediata, no vas a encontrar los deportes locales. Entonces, esos contenidos que la población también consume, deben ser de calidad y ahí es donde están las posibilidades para las televisoras locales. El resto de la programación, de la producción, no debe verse como una amenaza, una competencia a las otras plataformas, todo lo contrario, son complementarias. Nosotros estamos dentro de nuestro plan de programación y producción por generar contenidos que más bien nosotros podamos colocar en el canal iberoamericano y en otros proyectos donde la gente consume por televisión o contenidos audiovisuales por internet. Otra de las prioridades que es este relanzamiento, fortalecimiento de la plataforma digital del CINART, donde también tengamos capacidad de compartir contenidos, por supuesto, en nuestro caso, de forma gratuita. Y para mí algo que es muy importante, yo no descarto ninguna posibilidad de alianza, de convenio, negociación con actores privados, donde hayan intereses comunes para compartir contenidos, intercambiar contenidos, masificar el consumo de los mejores productos que pueda generar el CINART.